formalmente les doy las las bienvenidas no sé si así se dice pero formalmente les doy la bienvenida a cada uno de ustedes agradecido con dios el cual nos brinda la oportunidad de conectar nueva vez a través de esta hermosa señal de dos y cinco y dar gracias a ustedes los cuales me acompañan cada vez es algo bastante gratificante los ánimos hoy están bastante por los por el suelo pero recargado de buena vibra de que todo lo haremos con la excelencia que se requiere yo tengo que contar algo jocoso que me pasó el día de hoy fue que me confundieron con un drogadizo yo me pregunto yo tengo cara de eso o sea si es por las ojeras es de mala noche pero no por eso yo iba por una zona de mi ciudad donde típicamente siempre hay personas así homeless y todo eso no digo que las personas en situación de calle sean drogadictos sino más bien que en esa zona se acostumbra verdad y se me acerca alguien a decirme joven si algún día usted quiere cambiar su vida y me entrego un folleto aquí le vamos a brindar ayuda y yo como que whatsapp o sea que como que quedé yo nada más me salió a decir ok pero bueno ok ya una anécdota por contar pero bueno nosotros comenzamos y Bueno familias, para mi es algo bastante alegre reconectar con cada uno de ustedes nuevamente Decir que estas semanas han sido demasiado duras Pero con el señor sabemos que las vamos a sobrellevar y las vamos a superar Así yo lo creo Empezamos de una con las noticias que nos atañen Bueno la primera noticia es un poquito jocosa Y dice la policía nos manda a tocar pito Quiero decir una cosa Cuando yo estaba leyendo todos estos titulares Yo pensé que era broma Yo pensé que algún comediante hizo un chiste Mofándose de la autoridad Como que yo pensé eso Cuando vi el video en Instagram Se fue muy viral Creo del vocero de la policía Si no mal me equivoco Hablando respecto sobre la estrategia Que ellos tienen Para luchar en contra de la delincuencia Como bien abatir a la delincuencia Me dio gracia Porque no sé si también para usted La palabra aquella Se relaciona con algo muy vulgar Entonces como cuando yo leía los titulares de la policía Manda a tocar Bueno usted entendió Realmente me generó gracia Y a la vez me generó como Dios mío ¿Quién propuso esa estrategia? No Yo no sé si es como que la gente Que está en el gabinete con Novoa Como que lo quiere Cómo decirlo Cerrocharle el palo O sea no sé Como que los que él tiene en el gabinete Son sus peores enemigos Y lo demuestran Cada vez cuando vemos Estas susodichas Imágenes Las cuales de verdad Que vulneran la inteligencia Es penoso Porque realmente Yo reconozco que En tiempo de elecciones En aquel entonces Yo tenía toda mi fe dispuesta En nuestro señor presidente Y ver este tipo de estrategias A cuanto a la seguridad Que es un tema Bastante primordial ¿Verdad? Los secuestros Las extorsiones Los robos Los atracos Y demás males sociales En torno al factor Inseguridad Es algo que nos atañe A todos Y es el pan de cada día Y ver las pésimas estrategias Que se tienen Da a entender Y a demostrar Que se le está saliendo De las manos La gobernanza Es triste decirlo No es un deseo Yo soy el tipo de persona Que dice que jamás Uno se alegraría De que a un gobierno Le fuese mal Porque de irle A un gobierno mal Pues nos va mal A todos Entonces sería algo Como Como Perdone la palabra Sonará un poquito tosco Estúpido Querer que a un presidente Le va a llamar O a un gobernante Como tal Si le va mal Al gobernante Pues a los ciudadanos Por igual Entonces realmente Vuelvo y digo Que me quedé sorprendido Cuando vi Estos titulares De la policía Te mandan No quiero ni mencionarlo Pero bueno Como policía nacional También recomendamos Que tengan Como no va a existir Fluido eléctrico No tenemos Alarmas O los conjuntos Residenciales No tendrán Las alarmas Pero es importante Que adquiramos Un pito Y podemos Hacer sonar El pito Varias veces Que esto Los policías También Ya conocen De que puede ser Una de las medidas Que pueda alertar A la policía nacional Nosotros continuamos Con una noticia La cual nos enlutece Y es el fallecimiento Del hijo De Karim Borgham Mateo Lapo Borgham Lamentamos Profundamente Informar Que esta semana El pequeño hijo De Borgham Ha partido A morar Al cielo Aunque no hay palabras Que puedan aliviar El dolor De perder A un hijo Queremos expresar Nuestras condolencias En este momento Tan difícil Que la familia Encuentre paz Y consuelo En el recuerdo De su alegría Y en el amor De quienes Los rodean Realmente No hay palabras No hay algo Real y tangible Que se pueda decir Para poder enfrentar Esta situación Y yo ruego a Dios Que les brinde A cada uno De ustedes El consuelo El acompañamiento Que se que en estos momentos Requieren Porque es bastante Doloroso Yo era de los que Tenía la esperanza Y la fe De que se iba a levantar Y sería una historia De victoria Pero el señor Conoce todos los tiempos Y sabe Porque dispone Los mismos Así que Nos unimos Al sentir Y compartimos Totalmente El padecer Así que Nosotros continuamos Tengo mi vida Todo te amo Tengo también Un corazón Que se me muere Por dar amor Quiero conocer Para tu amor Yo solo tengo eternidad Y para tu amor Y para tu amor Jesús recordando que no yo no sentí tu corazón de amor, por eso yo siempre conmigo Tanto que no sé cómo explicar lo que siento, yo no quiero porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas Yo te quiero con el alma y tu corazón Te veneno hoy y siempre, gracias yo te doy a ti Yo te quiero con el alma y siempre, gracias yo te doy a ti Cabe destacar que en este mismo lazo de tiempo Sé que es un plonasmo decir eso, pero para que usted me entienda En este mismo momento, Carlos Escabones se autonombra y como bien se auto exalta como el rey del prime time O sea, vamos a buscarlo porque no me gusta hablar por hablar Verdad, ciertamente el caos no es un pozo, el caos es una escalera Bendito Dios Bueno, él se autopercibe, se autonombra, se autoproclama Pero bueno, pero bueno A cada cual su santo y cada quien define lo que quiere entender Realmente yo no conecto, no conecto O sea, nunca he podido conectar con combate Para mí es como un reality cliché No es algo que se renueva De hecho, la temática actual de los realities funcionales Y que reúnen gran rating son los de convivencia No los de competencia como tal Sabemos que hay un MasterChef que es de competencia Pero más ese enfoque de convivencia como la casa de los famosos En su momento con Ecovisa, desafío a la fama Para mí eso es lo más rentable a tiempo actual Pero lamentablemente no es algo que genere alegría Ver que un programa tan dinámico, tan organizado, tan bien estructurado Se halaga Tenga, vamos a decir que según se especula Según se rumora No se tienen en certeza que eso sea así Tenga los días contados Es triste, es lamentable Pero bueno A mí yo considero que la señorita Valdez Al igual que Carlos Estuvieron realizando O están, verdad, al momento Realizando un trabajo extraordinario Las carencias que por momentos se visualizaban Ya han sido resalcidas Y como bien han avanzado Más Carlos, verdad En el aspecto A cuanto la animación Carlos ha mejorado bastante Y eso es algo que se reconoce Y se halaga Pero bueno Nosotros Nos Nos Bueno, yo no me alegro Sino que más bien que comparto Como este sentir de Este sentir amargo Qué triste Nosotros continuamos Si tuvieras que despedir A alguien de En Contacto ¿A quién sería y por qué? ¿Por qué a Dora West? No manches Bueno, realmente para mí Virginia Limongi Realiza un trabajo espectacular Dora West por igual Henry Bustamante A José Uritia Y Gaby Díaz Si yo tuviera que despedir A una sola persona Fuera a Gaby Díaz Porque considero yo Que no aporta nada Es muy Es como estas personas Que son de Que pregunan De una alta moralidad Y como que no se Sujetan a los nuevos cambios A cuanto nivel comunicacional Se requiere Yo no estoy diciendo Que seamos apologistas De lo descompuesto Pero tenemos estos personajes Más atrevidos A hacer bastantes cosas Que ciertamente A la ama de casa Que todos los días Ve televisión Le agradaría más Entonces siento yo Que muchas veces Se pasa como por mueble Sabes No estoy diciendo Con esto Que debemos apoyar Las cosas que están mal No me malinterprete Yo creo que el inteligente Me va a entender Y el que No es muy habido A cuanto nivel cerebral No lo va a hacer Pero yo tengo paz Con eso Si no Más bien que a veces Yo siento como que Es muy mojigata O sea No sé cómo expresarlo Sin sonar despectivo ¿Verdad? Porque no deseo serlo Ni grosero tampoco Pero siento yo Como que pasa muchas veces Por mueble Como que es muy insípida No lo sé Por momentos Yo contemplaba Eso de Virginia Limonji Pero ya veo Que es alguien Que toma la rutina Que toma Que tú le das Como la rienda Y ella se va sola No hay necesidad De empujarla Entonces Aunque puede ser Verdad Como una combinación De elementos Tenemos una Dora West Que es bien 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 ¿Cómo decirlo? O sea Muy de fuego Muy controversial Muy ella Nos podrá caer Bien o mal Pero Dora West Realmente Si genera Si llama la atención Si retiene la audiencia La gente Si contempla Las cosas que dice Y hace Siempre es tema De conversación Por como viste Si viste bien Si viste mal Normalmente siempre La están criticando A la hora de vestir Pero eso Afirma Verdad Que la gente Te tiene presente Que la gente Te tome en cuenta Cuando la gente Ni te halaga Ni te critica Es simplemente Porque tú no gustas O sea La gente Pero Ay bendito Dios La gente tiene que hacer algo contigo O te ama o te odia Pero un sentimiento Tú tienes que provocar Entonces en el caso Yo únicamente Sacaría a José En el caso de los masculinos Y a Gaby En el caso de las féminas Como que yo siento Que ellos dos son como Insípidos Comenten a través De los comentarios Valgo el plonasmo ¿Cuáles son sus consideraciones? ¿Considera usted Que a quien usted Sacaría? Esa es la pregunta Nosotros continuamos Diciendo Marrendón Estrenó Legalmente Rubia El musical Legalmente Rubia El musical Bueno Esta es una de las obras Más estereotipadas Que he visto Realmente Yo sé que Es como para Mostrar ¿Verdad? De una forma exagerada Los estereotipos Que se sostienen Ay Creo que me expresé mal Es como Lo que yo quise decir Realmente Fue que leí la nota Mal Es que esta obra Este musical ¿Verdad? Lo que pretende Es exponer Los estereotipos Que se crean Alrededor de las rubias Eso fue lo que quise decir Sé que utilicé Una oración Media descompuesta El valor De lo que quería transmitir Pero realmente A mí Me agrada Invitarles a ustedes A que vayan a consumir El buen teatro Sé que detrás De esta obra de teatro Hay mucho esfuerzo Hay mucho trabajo Hay una disposición En hacer las cosas De forma correspondiente Realmente Destacar que Me han contado Por ahí Que verdaderamente Hay muchas horas De ensayo Hay mucho trabajo Detrás Hay mucho esmero En hacer las cosas Como corresponde Y si las semanas Atrás estuvimos criticando El pésimo teatro Que se hace en el Ecuador Ahora que tenemos Una propuesta buena Pues debemos apoyarlo ¿Verdad? Debemos darle Un abrazo El calor ¿Verdad? Para que se sienta Que nosotros Si consumimos lo bueno Yo sé que mi audiencia Va a ir Porque mi audiencia Consume lo bueno Lo bueno Nosotros continuamos Mare Ceballos dice Todo mundo En este medio Es polémico En conexión Con la situación Que vivió Ema Guerrero Erika Vélez Víctor Arauz Y Carlos Escabones Donde se enfrentaron Veamos lo que dijo Que a mí siempre Que a mí siempre Me tachan De ser polémica Y todo el mundo En este medio Es polémico Solo que se hacen Los ¿Qué tienes que decirle Tú en todo caso A Ema Que la apoyas Quizás ahora La respaldas Porque está recibiendo Muchas críticas Claro Pero ella no dijo Nada malo ¿Dijo la verdad Ema? No sé si dijo La verdad Yo la verdad No estoy enterada De la vida de nadie Yo no puedo hablar De la vida de nadie Entonces yo no sé Si ellos tienen una relación No tengo idea La verdad Pero bueno Si es que no quiere decirlo Están en todo su derecho O sea Están en todo su derecho Porque si es que no tienen algo Chévere Si es que tienen algo Están en todo su derecho De mantenerlo privado Y de no decir absolutamente nada Porque a la final Más allá de personas públicas Son personas individuales Tienen su vida Y tienen que saber Cómo lidiar con su vida Y cómo mantenerla Y la verdad Es que te voy a ser honesta Con esto no te estoy asegurando Que ellos tienen una relación Porque realmente no lo sé Pero tener una relación pública Es muy difícil Todo siempre le recomiendo A la gente que entra a la tele O que está en la tele Papi Si tienes una relación No la das pública Manténla para ti Para tu familia Para tus amigos Pero no la das pública No hay necesidad Realmente O sea Con una foto No te voy a demostrar Que te amo O sea Hay gente que pone fotos Con la pareja Pero le están poniendo los cachos Yo quiero hacer una distinción En dos palabras Existen personas Que son problemáticas Y otras que son polémicas Yo sé que una puede ser Sinónimo de la otra Pero en un enfoque lingüístico Yo quisiera hacer una distinción Ojalá usted comprenda Aquello que quiero transmitir Para mí Mareceballos es problemático ¿Sabes? Porque quiero hacer nuevamente La aclaración O sea Estoy utilizando la palabra Problemática Como si no fuese Un sinónimo de polémico Porque quiero hacer como Esta discrepancia O como bien Esta distinción En el uso de la palabra ¿Verdad? Por ejemplo Yo soy pro vida Si yo voy a un medio De comunicación Y expreso mi opinión Eso va a generar polémica En torno a las personas Que son pro decisión Pro aborto Abiertamente ¿Sabes? Eso va a provocar Rensiña Eso va a provocar Un eco Eh Esasperado ¿Verdad? Pero no necesariamente Eso va a crear En torno a mí Un problema Per se De que se diga Ah Es que Jehu Insultó a tal perencejo Que Jehu Se metió en la vida De tal perenceca Porque mira No No es tan así Ah no Jehu Tiene ciertos valores Y yo no comulgo Con él ¿Sabes? No estar de acuerdo No significa enemistad Eso es lo que quiero transmitir Pero por eso Ya yo estoy siendo polémico Y es muy distinto A cuando tú te metes En la vida privada De las personas Cuando tú enumeras Las relaciones fallidas De ciertas personas Cuando tú llamas falsas Ciertas personas Que tal vez sí lo son Pero no te compete A ti decirlo Eh Cuando tú te comprometes O buscas De una u otra manera Pisotear el trabajo De los demás Y eso es como Como que ajeno A lo que realmente Podiese ser Una persona polémica Y quiero nuevamente Aclarar Sé que la palabra Puede ser Sé que la palabra Problemático Puede ser un sinónimo De polémica Estoy haciendo La distinción lingüística Sé que es complicado De entender Pero yo sé que hay gente Que me va a entender Porque hay gente Que es inteligente ¿Sabes? Entonces ¿Quién no? Pues usted me perdona Página para adelante Página para atrás Para que pueda entender Entonces como que Yo siento como que Ella no es polémica Ella es problemática Por ejemplo Yo puedo decir Que yo estoy a favor De Donald Trump Y tú puedes decir Que estás a favor De Kamala Harris Y no por eso Vamos a ser enemigos Simplemente tú Apoyas posiblemente A los demócratas Y yo apoyo A los republicanos Por ejemplo Y eso no significa Que vamos a tener Una enemistad Y ya por eso Puede armarse Una polémica Pero no necesariamente Eso nos llevará A nosotros A que cuando nos veamos Nos queramos Golpear No sé Hay gente que sí Tú sabes Pero en la vida del señor Hay de todos Para todos Entonces En este caso Yo considero Que Mario Ceballos Es problemática No polémica Haciendo una distinción Y una discrepancia De la palabra Para que usted Me entienda Y dimensione El pensamiento Que tengo Sé que es complicado ¿Verdad? Porque las palabras Son similares Tienen características Iguales Etcétera Etcétera Pero Es para que se me entienda Sé que es complicado Yo lo sé Yo sé que es complicado Hasta yo mismo Como que Cuando estaba viendo Las imágenes Como que dije Espérate ¿Cómo explico esto? Ojalá Me haya entendido Nosotros continuamos Diciendo Elizabeth Cader Rehace su vida ¿Qué pasará Con Don Dye? La misma se vio En unas imágenes Compartiendo Con un misterioso Acompañante El cual Ha levantado Miles de rumores También la misma En días anteriores Hubiese dicho A través de sus Historias de Instagram Lo mejor Está por venir Al final Te diferencia El corazón Que tengas Ay bendito Súbele Ay no No puedo Copyright Lo mejor Está por venir Mira yo considero Plenamente que todo el mundo Tiene el derecho De rehacer su vida Luego de finalizar Una relación Como la que ellos tuvieron Que fue bastante Controversial Fue bastante acalorada Ciertamente tuvieron Sus momentos positivos Se reconoce Para algunos Era una relación Estable ¿Verdad? Una relación Bonita Se puede decir Durarera Si la palabra No existe Usted me la perdona Usted me la apunta Ahí Y me dice No, no Así no va Bueno Que era una relación Que se proyectaba Durar bastante tiempo Y no Yo no sé Si en un momento Yo dije Que me gustaban Como ellos se veían juntos O lo contrario Entonces no quiero sonar Como coherente Si en su momento Dije que me agradaban Pues ciertamente No sé Que me pasa hoy Porque siento Como que No sé Como que a mí Nunca me cayeron ¿Sabes? Como yo dije Ay que bonita pareja Yo quisiera una relación Como que nunca me pareció así Pero si lo dije En su momento Pues bueno Totalmente incoherente Yo Pero no sé Como que yo Como que los baby Dicía como Ah bendito sea Bueno Ok Porque supuestamente Supuestamente Y halagadamente No se sabe Pero yo lo cuento Ellos como que Tenían muchas discusiones Y problemas internos Y uno Sabe que van a decir Mucha gente Son normales las relaciones Si pero como ya Cuando ya se vuelve Costumbre Cuando ya se vuelve Una instancia permanente Tiene que dar miedo ¿Sabes? Tiene que dar Pero bueno ¿Qué piensan ustedes? Realmente Yo considero Que ella tiene Todo el derecho De reacer su vida Aún no haya pasado Ni siquiera seis meses De que terminó su relación Pero típicamente Los hombres siempre hacen eso Y nadie los juzga Entonces para que Yo voy a juzgar A una mujer Que simplemente Está haciendo Lo que típicamente El sistema Patear Ya estoy sonando Como muy progre ¿No? Porque o sea Típicamente los hombres Pueden rehacer su vida De un día para el otro Nodal Es un ejemplo de eso ¿Sabes? Y como que no se le recrimina Tanto Pero si es una mujer Ay bendito Que delito ¿Sabes? Entonces como que Que chévere Que ella haga Haya perdón Y Bueno Que vuelva A estabilizar su vida En una nueva relación Perfecto Cada quien tiene Su tiempo De sanación No es igual Para cada cual Cada quien Tiene su tiempo De luto No es igual Para todo el mundo Cada cual Sabe En que momento Rehacer su vida Y cuando no Cuando guardar El supuesto Luto De haber finalizado Una relación Que su liderazón Fue bastante larga Y bastante Perceptiblemente Bastante bonita ¿Verdad? Aunque Yo no diga Ay yo quiero una relación Bueno no era como que Es que estoy sonando Como en 40 ¿Verdad? ¿Era bonita o no era bonita? Defínete Es como que yo decía Ah ok Pero como que Como que no me convencían Pero realmente Ella tiene todo el derecho Algunos han comentado Que esa mano Era de su hermano Otros han dicho Que vieron a Don Diane En el aeropuerto Que posiblemente es él Otros pueden decir Que sea un amigo de ella No necesariamente Tiene que ser una pareja Yo estoy de acuerdo Con esa opinión Pero bueno ¿Cuáles son sus consideraciones? Estoy hablando demasiado Como que estoy redundando mucho Nosotros continuamos Don Day Un ejemplo a seguir Aunque el titular Suene engañoso Algunos aseguran que sí Así que veamos Que dice Cachafa Al respecto Si Don Day Era un modelo a seguir Mire ya con Con ese temita De Diego Yo siento que la comparación Es más Para él ¿Por qué? Porque realmente Me están viendo a mí Como un potencial En decir Oye mira Cachafa Tiene la oportunidad De hacer esto Esto, esto y lo otro No tengo un referente O sea No tengo un referente Como tal Y en actuación No O en lo que estoy diciendo En televisión Más que todo Si quiero tomar un referente Algo que tengo muy presente Es una vara muy alta Que de un Martín Calle Un referente Que puedo tener O alguien Un ejemplo Es un Martín Calle O sea La vara alta Que dejó Es impresionante Como sé que no No tengo comparación A Fulanito Tiene su camino E hizo su camino Sé que no No tengo comparación A Porque sé que Fulanito Tiene su camino E hizo su camino Y la desventaja O sea La desventaja Quizás para nosotros Es que en la actualidad Si hay más competencia De gente que quiere entrar Antes Antes quizás O bueno O cuando se dio En este caso Diego Bueno Si tuvo la competencia En el tema del reality Y todo Pero Hoy por hoy La gente Hay mucha gente Talentosa en el medio Hay demasiada gente Talentosa en redes sociales Mira para mí Yo estoy totalmente de acuerdo En la percepción De que Don Day Es un ejemplo a seguir Si hablamos de un personaje Que supo salir del barrio Que supo superarse No únicamente En lo económico Sino también En lo intelectual Fue Don Day Yo sé que mucha gente Va a decir Ay Que lo que tú estás diciendo Sabe Mucha gente va a decir eso Pero vemos a un Cholo de los labios rosas Que ha sabido Crear un Un emporio Un imperio Yo no creo Creo que me equivoqué En la primera Pero un imperio Que ha sabido crear Una empresa Firme Estable Con estrategia Con un esquema Bastante chulo Y realmente Para mí Yo veo en Don Day A una persona A la cual admirar Yo no sé Si usted comulga Conmigo Pero ciertamente Yo siento que Don Day Es un ejemplo a seguir Porque hasta el momento Yo sé decir Que él Se ha superado De la manera Que corresponde No es que Al 100% Me caiga super bien No voy a hablar mentira Pero cuando uno Tiene que decir La verdad De las personas No importa Si te cae bien Si te cae mal Si como te va Si como no fue No importa Es la verdad Para mí Don Day Es un ejemplo De superación Vuelvo y repito Es una persona Que ha sabido superarse Económicamente Socialmente Es un muchacho Que supo salir De las condiciones Precarias Estuvo viviendo En TikTok Unas imágenes De Don Day Antes de ser Lo que hoy Conocemos Y ha dado Un cambio Del cielo A la tierra Un cambio Abismal Que evidentemente Ese cambio No se dio De la noche A la mañana Sino que fue Largas horas De trabajo Gran esfuerzo De su parte Y eso se reconoce Entonces para mí Don Day Es un ejemplo A seguir A cuanto Su aspecto Empresarial Ya lo que Él haga En otras facetas De su vida Es algo lamentable Penoso Pero Si hablamos De alguien Que se ha superado Económicamente Hablando Tenemos que hablar De Don Day Y eso se reconoce Así que ciertamente Me parece que sí Que es un ejemplo A seguir Si tomamos Esa parte De su vida Típicamente Nosotros Extraemos Un versículo Bíblico De la Biblia Valga el plonasmo El cual dice Desecha lo malo Retén lo bueno Entonces De las personas Tú tomas lo positivo Desecha lo negativo Y vas a ver Joyas preciosas En su interior Nosotros continuamos Andrés Salvatierra Rompe el silencio Y desmiente A Mare Ceballos ¿Quién dirá la verdad? ¿Será cierto Que la actriz Mintió Al decir que este La maltrató Física Y emocionalmente? En su momento Veamos las imágenes En cuestión Que elevan este debate Entonces Le pedí que me comprenda Pero aún así Ella siguió Metiendo el dedo En la herida Y yo decidí Por mi bien Separarme Y decirle No quiero más Fue O sea En ese momento Sentí que fue La peor decisión De mi vida Por eso te digo Que la manipulación Entró en mi vida En ese momento Y pude descubrir Identificarla Pero no la percibía No la veía Podía manipularme Tranquilamente Y yo Entonces En ese momento La pude identificar Lo que significa La palabra Como tal manipulación Le pedí que por favor Nos separemos Nos alejemos Y armó Otra bomba En redes sociales Y en farándulas Y televisión ¿Cuál? Comenzó a decir De que era De que yo la trataba mal De que era un egocéntrico De que era un narcisista Que algunas tenía razón En ese momento Sí fui egocéntrico Sí fui narcisista Pero no lo sabía No No lo sabía Yo después Lo tuve que estudiar Y aprender Y hacer introspección Y analizar Y leer Y un montón de cosas Y conversarlo Con otras personas Para poder identificarlo Pero nunca la traté mal Dentro de todo De lo que De lo que De lo que sé De lo que me acuerdo Jamás la traté mal Siempre traté de dar Lo mismo que doy Siempre por mis parejas Darles las comodidades Que puedo Dentro de mis posibilidades Conversar Hasta donde sé conversar Hablar Compartir Todo La traje La invité a que venga aquí A trabajar conmigo Montamos un Show Sango Y ella tenía Estos comportamientos De divismo Si se puede decir De que No esto no Esto sí Esto no Yo no puedo No estaba preparado Yo para eso No conocía Ella tiene Obviamente tenía Sus razones Para hacerlo así Por toda la carrera Que lleva Pero mierda O sea no Yo No estaba acostumbrado A eso ¿En qué momento Es que vos decidís Irte a vivir a Ecuador? Cuando la invité Justamente La invité La invité Para que venga A trabajar conmigo Para que conozca a Olivia Porque la intención También era que No quedemos aquí ¿Por qué Ecuador? Cuando 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 decidís Irte Ahorita Espera Cuando ella vino A vivir acá Este era mi pensamiento Machista Yo te invito A vivir acá Porque aquí yo voy a poder Trabajar y mantenerte Machista Fue ese pensamiento Como si ella no pudiera Trabajar también Y hacerlo Claro Totalmente Ahí iba mi pensamiento Machista Ahí estaban los rasgos Entonces Cuando estábamos Trabajando acá Como éramos una De las parejas Favoritas Del programa Llaman a varios Me imagino que llamaron A varios participantes O no sé si solo Me llamaron a mí Me llamaron para hacer Un casting Para una telenovela En Ecuador Y yo Mierda Dije Puta que locura No conozco Ecuador Pero que locura Fue como que me llamen De nuevo de Estambul Entonces Yo todavía tenía El ciflo Entonces Agarro el celular Y me dicen Tienes que mandar un casting Con estas cosas Estas indicaciones Grabamos el casting Lo mandamos el casting Y me aceptaron Y estábamos nosotros Montando un show acá Entonces le digo Me aceptaron Y me dice Bien Y le digo Pero Dios no hace nada Allá No te preocupes Y ese mismo rato Se montó ella La idea Y me dijo Vamos Te instalas a vivir allá Te van a tratar bien Te van a tratar bien Yo conozco a todos Se me pintó Un paisaje muy bonito Y me dio la confianza De decir Voy a llegar a un lugar Ya Antes de eso Pasé para conocer un poco Me gustó el vibe que vi Me trataron súper bien Súper amable Todo Y dije Sí Yo pienso que Sí Puedo Puedo crecer aquí Entonces Volví Volví aquí Vendí todo 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 Hasta el día de hoy Sigo tratando de recuperar Algunas cosas Y las pillo en venta Entonces Vendí todo Todo Y mi vida entró En cinco maletas Con cinco maletas Me fui a Ecuador ¿Te enamoraste verdaderamente O era un show? Claro que me enamoré Si la tengo tatuada El experimento El experimento social Sí La verdad que sí Sufrí de amor Sufriste Sufrí de amor ¿Saliste del show En pareja? Sí De hecho ella vino acá Hicimos un show Y no fue increíble La intención era Replicarlo allá Me ofrecieron trabajo allá La O sea dije Se abrió O sea al inicio Terminó el programa Y todo perfecto Obviamente me habían llovido Y dije ya En Santa Cruz igual me llovían Y lo quise tomar Por la buena forma Me fui allá Y ahí como Comenzaron Comenzaba a haber problemas En ese momento Padecías Mo de lo mismo Con ella Los dos Los dos Eramos Si quieres verlo así Narcisistas Los dos Eramos egocéntricos Los dos Eramos egoístas Y los dos Teníamos esos Aires de divismo Entonces Los dos Chogamos durísimo También La misma También respondió De forma contundente Ante los señalamientos De su anterior pareja No dejando nada Entredicho Observemos Otra entrevista Del boliviano Sobre mí ¿Hasta qué hora El llavero? ¿Hasta qué hora? Ahora sí Me van a mandar Unos tiktoks Pepa Haciendo contenido ¿Tú haces contenido? Yo también Sigue hablando El llavero De que por qué Me terminó De que si me terminó Ya sabemos que eres mentiroso Amigo Ya aceptaste las cositas Quédate ahí Que estabas quedando Decentemente Ya Ya no Estás quedando bien Ya no Sigues Respeta tu pelada Brother No entiendo Cómo la pelada Le permite eso No sé si es pendeja O qué O sea O es pendejo Le pone los cachos O se quiere muy poco Qué manerita El llavero No entiendo Por qué Sigue hablando de mí Creo que pierde Un pelo Por cada que habla de mí Y ya está calvo Ya debería parar Por eso Es que yo me portaba Como me portaba Con él Porque no respetaba Si no respetas Su novia actual Hablando de su ex Imagínense Cómo no me respetaba a mí A mí me hacía de todos Me perdí un día entero Se iba del canal Con una compañera En la moto Jiji Jaja Y después dice Que por qué Por mis actitudes Que por mis actitudes Papi Ya Hasta qué hora Quieres quedar bien Ya Si saben que me escribió Pues Y me pidió Que suba una historia Diciendo maravillas De él Ya con esto Ya No quiero ser nada Yo solo sé Que si él sigue hablando Y queriendo hacerme Quedar mal Indirectamente O sea Pasivo Agresivamente Como que Acepta sus errores Pero al mismo tiempo Me quiere hacer quedar mal Que no me gustaba Cómo me trataba Bueno Es que Él tampoco Es que me trataba De maravilla ¿No? Tampoco Pero a mí me huele Conociendo esa cabeza Maquinadora Que primero Que primero La novia Estaba atrás De todo esto Para limpiar La imagen De ambos Segundo Para mí Que quiere traer Un show Ecuador Entonces quiere estar Quedando bien Porque ya no es normal La primera entrevista La tomé Bien Con amor A pesar de que Habían muchas mentiras Y dije Wow Está sanando Y ahora la segunda Hasta qué hora Hasta qué hora Queriendo dar detalles Hasta qué hora Pasó hace dos años Mijo Habla de tu pelada No hables de mí O sea Pobrecita Pobre tipa La verdad es que Le tengo lástima A esa tipa Lástima Fíjate que normalmente Yo diría Que le creería Amar a ese vallo Pero realmente Yo siento como que Hay ciertas cosas Que se exageraron Por parte de ella No quiero Como Como está Por muchos años Verdad Por muchos años Se recriminó A las víctimas Y no a los victimarios Por muchos años Se protegió Al victimario Y no a las víctimas Se acogió Se abrazó A las víctimas Perdón A los victimarios Y no a las víctimas Entonces yo no quiero Volver a repetir Ese discurso A través de este medio El cual Ciertamente Siempre Nos proponemos En decir Yo te creo Pero Hay cosas que a mí Me resuenan En lo incongruido Incongruente Marece Bellos Es una persona Que no quiero Utilizar esta palabra Como de una forma Despectiva Pero siempre Es una persona Que tiene como Un desequilibrio Mental Lo cual no me Garantiza Que posiblemente En este espacio O en este momento Este diciendo La verdad ¿Sabes? Como que yo siento Que ella exageró Ciertas cosas Ciertas cosas La extrapoló Para hacerse ver A ella Como la víctima Como Ay que pena Que tristeza Con ella Pero Como que Uno se da cuenta De ciertas cosas Y uno no necesita Profundizar mucho Para darse cuenta De ellas Entonces Realmente Ay perdón Que tuve una interrupción Pero realmente Yo considero No le creo a ninguno Para mi los dos Están hablando mentira Esa es mi consideración Sé que Posiblemente Este va a decir Ay tu no estuviste ahí Pero yo estoy hablando De lo que veo O sea La verdad De los hechos Únicamente La conocen ellos Uno simplemente Está hablando A partir de especulaciones No es correspondiente Pero Hay que hacer El programa Entonces estoy hablando De lo que Visualmente Puedo percibir Realmente Vuelvo y lo digo Para mi los dos Mienten Pero mienten De forma descarada Bueno Los dos son actores Evidentemente Que lo hacen bastante bien Ahí se ve Que de verdad Tenemos Al frente A dos actores De alto calibre Pero realmente Para mi Ambos mienten Vuelvo y lo digo Ambos mienten A mi percepción A quien usted más le cree A quien usted dice Ay bueno Tal pensejo Me suena más real Y genuino A mi ninguno De los dos Lamentablemente Se los digo Ninguno de los dos Para mi los dos Mienten Pero bueno Bueno y nosotros Continuamos Diciendo Miguel Melfi Reactiva la polémica Dieter Homdan Hace extrañas Insinuaciones Que le Constará A Miguel Melfi Veamos en primera Estancia Las declaraciones Que reactivan La polémica Suscitada Por un supuesto Video sexual El otro reality Que usted grabó ¿Dónde lo hizo? ¿En Ecuador? En Turquía ¿En Turquía? ¿En Turquía lo grabó? En Turquía ¿Y dónde lo dieron? En Canal 1 Bueno acá en Colombia En Canal 1 En mi país En TVN En Ecuador Bueno ¿Qué pasa? Las producciones turcas Hacen muchas novelas Entonces ellos le venden novelas A varios países de Latinoamérica Ellos tuvieron la idea Agarrar a varios O sea con los canales de televisión De cada uno de esos países Manden un hombre y una mujer De cada país Entonces Mandaban Éramos 10 solteros Y 10 solteras De distintos países de Latinoamérica Y lo pasaban por toda Latinoamérica El reality Entonces De ahí salió un bochinche Que le inventaron ¿Verdad? Que usted ha salido Con otra persona Y O usted fue el que se robó a Elite ¿Ah? Si estuvo en Turquía Elif Elif Así en Turquía ¿Cómo así no? Elif Yo creo que tú te refieres A lo que tú te refieres A ver si te entiendo A dónde quieres llegar Hubo una demanda En Ecuador ¿Qué pasa? Yo regresé de Turquía Sacaba el reality Y el reality fue muy visto en Ecuador Ok Entonces a mí me salen oportunidades De trabajo en Ecuador Yo me mudo a Ecuador Estoy un tiempo allá En ese momento Yo siempre le he dicho Como que Yo andaba como Un poquito como afectado mentalmente Lo que había pasado en el reality De esa ansiedad De estar ahí adentro Y todo eso Y como que Mi escape era salir de fiesta Cada rato Entonces siempre tenía como La farándula ahí encima De que me tomaban fotos En algún lugar Y la publicaban En todos los medios de farándula Y llegó un punto Donde yo sentí que Había pasado Ocurría algo en el país Y era que Hablaban tanto de las personas Sin importar lo que iban a decir A las personas No les importaba manchar la imagen Afectar a la familia Afectar a nada Que ya hasta se inventaban cosas Y no les importaba con nadie Pues Había pasado con otras personas Cuando pasa conmigo Se inventan un bochinche muy fuerte Que era totalmente falso En ese momento Eso afectó a mi familia A mí me afectó mucho Al nivel de que yo incluso Quería agarrar a golpes A la persona que se inventó El bochinche Mi familia Gracias a Dios En ese momento Supo como que Comunicarse conmigo Ellos son abogados Y me dijeron Ey No te preocupes Deja eso así Vamos a hacer las cosas Como tienen que ser Vamos a demandarlo Al final se dio una demanda La demanda duró un año Yo en ese momento Incluso ya estaba como que Muy contado O sea No sé Estaba abrumado De todo lo que se estaba viviendo Allá ¿A quién te mandaste? ¿A un periodista Que se inventó el chisme? A un periodista Que se inventó el chisme Y que lo dijo en su programa en vivo Y ese chisme se regó Como púlvora en Ecuador En ese momento Y a mí me afectó mucho Que tú estabas saliendo con un No, no, no El bochinche era ¿Cuál era el chisme? El chisme era Que supuestamente Había un video mío Donde yo estaba borracho Y había otro presentador De farándula Que era homosexual Que no tengo nada En contra de los gays Pero que había un video De él Ajá Ajá ¡Fuerte! Vean me entendieron ¡Fuerte! Entonces obviamente Imagínate cómo se sintió Mi familia Cuando salió esa noticia Y para terminar de fregarme En ese momento Yo recién había lanzado Una canción Entonces cuando me buscabas Para el momento Que la canción La estábamos haciendo Gira de medios Trabajándole y todo eso Aparecía la noticia también Ok, ¿se tuvo que retractar? Sí, se tuvo que retractar Un año después Él incluso La persona estuvo Creo que viviendo En Estados Unidos Lo tuvieron que traer De nuevo a Ecuador Porque tenía orden de captura Ya que no había ido A las otras citaciones Ajá Fue un caso que fue Bastante como público Y bastante delicado Fue denso Pero realmente Fuera de De como terminó el caso Que realmente ganamos Nosotros Mi familia y yo Hablo por nosotros Nosotros nunca nos importó Ni el dinero Ni que la persona Lo condenaran De tener que estar preso 30 días o algo así Nosotros simplemente Lo que queríamos Era que la persona Se retractara Y que se probara Que era falso Y se limpiara mi nombre Cosa que obviamente Nunca uno termina De limpiarlo del todo Pero yo creo que La intención Mi de mi familia Era dejar un precedente De que uno como periodista Tiene que cuidar Lo que uno dice Aclarado lo de Ecuador Dieter Hoffman Dice que su malestar Nace por la violencia Que ejerció Miguel Melfi Al decir Que él mismo No es de gustar De las féminas Miguel Melfi Te sacó el clóset Dieter Hoffman O sea No es que haya sacado El clóset o no Es el tema Que él No puede hablar De algo que no le consta O algo O asegurarlo Porque si yo digo algo Me tiene que constar Y si lo está diciendo ¿Por qué razón lo dice? ¿Tú niegas para la cámara De full farándula Que eres gay? Yo niego totalmente Porque definitivamente Una persona No puede Ponerse a hablar Temas personales Yo nunca he hablado De mi vida personal Recién la pregunta Que tú me lo haces Porque él Arranca este tema Pero yo no tengo necesidad De hablar de mi vida personal Ni tampoco hacerlo de él Por más que uno pueda Saber muchas cosas No lo haría Pero él Habla del tema Tan a la ligera No sé si para generar Para volver a sonar Porque lo tomaron en cuenta Ahora en Colombia Porque se pasa hablando En cada país que va Y referente a este tema Porque el periodista No es que le dice Ah, este problema fue ¿Cuál fue el problema Que usted tiene El toque tema en especial Y él sabía que iba a generar En el tema de Ecuador Cuando te mencionaban a ti ¿Tú no quieres hablar del tema Porque lo que se ve No se pregunta? ¿O qué o por qué? Dítero ¿A usted no le gusta Hablar de esa parte? O sea, siempre yo digo Que el ser humano Tiene que cuidar mucho De su vida personal El hecho de que yo Esté expuesto en la farándola No significa que cualquiera Venga a hablar de mi vida personal Pero usted lo hace O sea, somos reporteros Nosotros también nos metemos En la vida privada de la gente Y a usted no le gusta Que se metan en la suya Yo nunca me he metido En la orientación sexual Ni la religión Ni política Creo que son temas puntuales Que un periodista O un ser humano Que es un artista Como él se ha manejado También no deberían topar Esos temas No porque sea un tabú No, simplemente Si la persona no le ha dicho ¿Quién es él para que lo haga ahora? Al parecer El presentador de farándola Quedó muy aludido Porque a través de sus historias De Instagram Bombardeó al cantante Con distintos comentarios Y enfrentas Es indignante ver A alguien llamarse artista Y en vez de sonar Por su música Tenga que seguir hablando De un tema delicado Perdón De hace dos años ¿Acaso no te afectó? ¿Acaso rompes el acuerdo Que llegamos? Si es así Dímelo ¿Te quejaste tanto? ¿Por qué aseguraron algo? ¿Y qué haces tú ahora? ¿Con qué calidad moral Vienes a asegurar algo de mí? ¿Qué se puede esperar? Perdón ¿Qué se puede esperar de ti? Si hasta te metiste En un matrimonio Todo por sonar en un reality Así como pediste respeto Pues yo te pido a ti respeto Porque me imagino Que si aseguras eso de mí Es porque te consta Seamos claro Y no te tapes Perdón Y no tapes más el sol Con un dedo ¿Te muestras como el ofendido? ¿O te estarías agarrando de eso Para volver a sonar? ¿Quieres que lo haga yo? Que quede claro Quien rompió el acuerdo Fuiste tú Todo queda en ti Bueno realmente Yo quiero decir Una consideración Bastante personal Y puede ser Tema de debate Pero yo siento Que él está haciendo amenazas Realmente Él está haciendo Insinuaciones Que no corresponden Desproporcional Desproporcionales Perdón Y eso es demandable Eso se llama intimidación No sé si tú lo sepas Diter Pero realmente Tú estás haciendo Como Ok ¿Te consta? Lo que tú estás afirmando Por algo lo dices ¿Sabes? Entonces como que algo Como que No sé Realmente No 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 fije usted Su mirada En que lo estoy diciendo De una forma jocosa Lo estoy diciendo Con seriedad Eso se llama intimidación Cuando tú Haces ciertas insinuaciones Buscando ¿Verdad? Vulnerar a una persona Y más con un señalamiento Tan grave Y tan Lacerante ¿Verdad? Dada a la condición Del tema Pues eso Eso es demandable Eso es intimidación O sea No hay que ser Muy ilustrado En el tema Para comprenderlo Pero bueno Lamentablemente Este tema Se vuelve a suscitar De una manera Que lacera De una manera Que de verdad Es penosa Yo lo asumo Con total seriedad Y Y digo Guau Que pena Que de verdad Que un tema Tan vulnerable Hacia la persona Miguel Melfi Todavía se siga Tomando en cuenta Creo que me equivoqué En ese punto Pero me perdonan Creo que se entendió Que un tema Tan delicado Vuelve a suscitarse Y más Con la intención De hacer daño Y generar ¿Verdad? Como que se me hace Un poquito deshumanizado Es lo que quiero transmitir Pero bueno ¿Cuáles son sus consideras? Ay bendito Dicen las malas lenguas Y esta que es buena Que luego de esas Impresceptibles Amenazas Impresceptibles amenazas Miguel Melfi Cayó malo I'm sorry I'm sorry De verdad Yo me disculpo Ay Me dio Me dio un poquito Oh perdón El tema como que va tan chévere Y viene este tigre a decirme Dice Mira Leete la última nota Bueno Entonces como iba diciendo Un tema tan delicado Que vuelve a suscitarse Y más de esta manera Me hace Me hace como Arrogar el corazón Que pena Que lamentable Que tristeza Y wow O sea Horrible totalmente Y desear que este tema Quede Siete pies bajo tierra Totalmente Mentiras Tras mentiras Engaños Tras engaños Que únicamente Perjudican Ciertamente A los involucrados Es triste Y es lamentable Verdad Ver como Personas que pregonan De profesionalismo Y de estética Asuman este tema De la forma Más inadecuada Posible Suerte a Dios Que yo no preguno De nada de eso Bueno Nosotros continuamos Ya para cerrar Este episodio De Dos y cinco noticias Diciendo Andrina Bravo Y sus últimas Propuestas musicales Andrina Bravo Sigue consolidando Su carrera musical Con nuevos lanzamientos Que han capturado La atención De sus seguidores Recientemente La cantante ecuatoriana Estrenó No te vi Y Caducaste Temas que fusionan Ritmos urbanos Con una lírica Apasionada Sobre el amor Y el desamor Estos sencillos Han generado Gran expectativa Posicionándose Rápidamente En las plataformas Digitales Y reafirmando Su estilo Único Y versátil Con una estética Visual potente Y una evolución Constante En su sonido Andreina Sigue marcando Su lugar En la escena musical Como hablamos En un principio A mi me gustaron Estos dos temas Especialmente Caducaste Porque me remonta A mi isla A mi hermosa Y preciosa Isla República Dominicana De donde soy De donde provengo Oriundo Orgullosamente dominicano La tierra de Duarte La tierra del eterno verano De allá provengo yo Con ese ritmo tan urbano De merengue Es como Realmente A ella se le considera Como mambo Mambo Pero como que yo Como que creo Como que eso no es un género Formal Es como el pop Que no se sabe que es Entonces como que realmente Este tema Caducaste A mi me gustó bastante No soy de escuchar Música secular Normalmente Siempre escucho Música Esclesiástica O como bien Que no tenga que ver Con un lenguaje Oceno O Usted sabe Esa vulgaridad No soy de acostumbrar No soy muy fan A la música urbana Pero Andreina Bravo siempre tiene Estas propuestas musicales Sumamente limpias Sumamente agradables Propuestas musicales Las cuales Pueden elevar De forma agradable Y hablar bonito De ellas Porque Se ve que se hace Con amor Se ve que se hace Con esmero Se ve que se hace Con un esfuerzo Y con una voluntad Realmente de hacer Las cosas como corresponde Y por eso hablamos Positivo de ello Y Y es música buena O sea Usted me va a perdonar Pero es música buena Por eso Por eso no reconoce La valía En ella Así que De verdad Que Recomendarles A ustedes Que vayan Y le escuchen En Spotify Vamos a ver Cuanto Cuanto lleva Yo tengo que Entendido que Caducaste Ya llevaba Bueno Caducaste Lleva ya Medio millón No debí Lleva ya Casi que 200 200 mil Reproducciones Entonces Realmente Reconocer Que estos Trabajos Están buenísimos Y están a la orden Del día Para que usted Los disfrute Y los comparta Con sus más cercanos Así como si fuese Un platillo Porque verdaderamente Están ofrecidos Para deleite De todos Eh Nuevamente Repito Como dije En un principio Se posiciona En su faceta Vamos a decir Eh Se posiciona En su faceta Como Como decirlo O sea Bueno Multifacética Eso es lo que quiero decir Se reinventa Totalmente Algo nuevo Hablando Sobre su Forma Tan Multifacética Polifacética No se que palabra Utilizar Pero realmente A mi me encanta Felicidades Vi un comentario Allí Medio raro Que dice Que hace linda pareja Con Mateo Varela Por el video En cuestión Que estamos viendo Pero Eh Ya Ahí tu coges El titular Y pone Andrina Bravo Hace linda pareja Con Mateo Varela Y ya tenemos Las vistas Ustedes Hacen el contenido Tú Eh Realmente Ustedes lo van a ver Ustedes lo van a ver Pero bueno Perdón Bueno hay que comer Hay que comprarse Las cosas caras Usted ve como este Microponito Bonito Y todo eso Pero Ya tenemos El titular Bye familia Se me cuidan La gracia de Dios Eterno Sea como ustedes Y haga resplandecer Sus rostros Sobre ustedes No hay redes Pero no importa Bendiciones siempre Que la gracia del señor Sea como usted Dijo lo suyo Nos vemos En una próxima entrega De este su programa Yo soy Sigo Noticias Yo soy Sigo Noticias Con ustedes Porque ustedes saben Que yo no sé Para leer Y un baño Un beso Tote Bye Chau